Mejor tarjetoria a mi Quiero un premio He trabajado mucho, he hecho muchos retos He pasado de un punto tan shows Con cobrantos de voz ¡Dame mi trayectoria joder! Soy el único imbécil que estuvo aquí en Twitch cuando esto era campo No, 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 no No, 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 no Ay, me sale de alma, perdón